Música Dolores de cabeza y cuello, espalda, piernas, hernias de disco, nerviosiático, lumbalgias, escoliosis y contractura muscular. Cecilia Antonini, licenciada en kinesiología, fisioterapia y quiropráctica graduada. Esta técnica busca la armonización de toda la estructura ósea, fundamental para evitar otras patologías. Comunicate a los teléfonos en pantalla. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos de nuevo a Vida Espiritual. Primero, antes que todo, quiero agradecerles a la gente que me encuentra en la calle, que me da aliento para seguir con estos mensajes que doy sobre la vida espiritual, sobre distintas terapias y sobre mensajes, por ahí reflexiones que doy. Así que les quiero agradecer, gracias por escribirme. Y bueno, hoy voy a hablar sobre una enseñanza hermosa que la conocí hace muy pocos años, que se habla del lineagrama. Seguramente han escuchado hablar del lineagrama, ¿sí? Es una técnica, por así llamarla, ancestral. Se habla de 3.000 años antes de Cristo. En donde Pitágoras, se dice ya que Pitágoras ya la utilizaba, ¿sí? En sus teorías. El que la trajo a este nuevo mundo, digamos, a la actualidad, fue el gran maestro George Gurudev. Para el que no lo conoce, lo invito a internet a que lea sobre Gurudev. Un maestro espiritual muy importante donde él se basaba en traer enseñanzas del pasado, ¿sí? Y lo traía al presente. Él trae el famoso enneagrama que van a ver en pantalla ahora, la forma que tiene. Que tiene tres formas principales, que es un círculo, un hexagrama y un triángulo. Que tiene un significado. Y eso fue en el año más o menos, en los años 30, más o menos, Gurudev se dedica a traer esto. Pero en los 50 y en los 70, ya más actual, el famoso psicólogo Claudio Naranjo y Oscar Hichazo. Si algunos lo conocen por la Gestalt de Claudio Naranjo. Él trae eso y lo empieza a aplicar a la psicología. ¿Sí? Y empieza a aplicarlo en las universidades. Y se empezó a utilizar mucho en las universidades para hacer los test de personalidad. Los test para ingresar a las empresas. Se empezó a utilizar mucho el enneagrama. ¿Y qué es este enneagrama? El enneagrama son, cuando vean en la imagen, son nueve atributos que tenemos todas las personas. Y esos nueve atributos pueden ser el organizador, el servidor, relajador, el creador, el observador, el colaborador, el luchador, el entusiasma y el pacificador. Son nueve aspectos de la personalidad, podríamos decir, que tenemos todos. Pero hay uno, en esencia, que es el que nos predomina. Entonces, ¿qué es lo que utilizó Claudio Naranjo, que fue desarrollando esta teoría del enneagrama? Enneagrama significa ennea, significa en griego nueve. Y grama significa trazo, o sea, nueve tipos, nueve trazos que nos identifica. Es una herramienta hermosa para conocernos, ¿sí? Para responder preguntas como, ¿quién soy? ¿Por qué actúo de esta manera? O ¿por qué siempre repito las mismas formas? O ¿por qué no puedo solucionar ciertos problemas porque siempre actúo de la misma forma o atraigo siempre lo mismo? Entonces, es otra herramienta para autoconocernos, para conocernos a sí mismo. Yo trabajo también a través de los mayas, a través de la astrología, también es otra forma de conocernos. Pero la verdad que está muy bueno el enneagrama. Los invito a que si conocen a alguna terapeuta que trabaje con enneagramas, para que sepan qué tipo de enneatipo que se le llama. Los enneatipos son los números, del uno al nueve. Cada número es lo que yo les contaba algo. El organizador, yo por ejemplo, soy el siete, que es el entusiasma, el entusiasta. La persona que siempre es alegre, que siempre está festiva, que por ahí los problemas como que los oculta o como que los pasa así desapercibidos y no toma esa parte oscura de sí mismo. Está muy interesante. Bueno, yo a través de mi quiropráctica, que es la que me enseñó Cecilia Antonini, que es la que me enseñó sobre el enneagrama, me encantó, me pareció una enseñanza espectacular para este nuevo mundo y me gustaría que ustedes también lo puedan absorber, este conocimiento, que busquen en internet y ustedes miran, ¿cómo hago para saber cuál es mi enneagrama? En internet hay como un cuestionario, o afirmaciones también le llaman, donde uno va completando esas afirmaciones y de acuerdo a que uno la completa, después le da el resultado y le dice cuál es tu enneagrama, tu enneatipo, digamos. Si soy 3, si soy 7, si soy 8, si soy 4. Y de acuerdo a eso, uno después lee qué significa el 4 y las características, las partes luminosas y la parte sombría, lo que hay que trabajar. Así que bueno, los invito. Si conocen a alguien que sepa hacer enneagrama, invítenlos a que les hagan el propio para que se conozcan y puedan... es un poco más de conocimiento de sí mismos, ¿sí? Así que bueno, les mando un saludo grande. Espero que les despierte curiosidad esto. Busquen en internet, hay muchísima información. Y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.